En Confrontados, el 9, a las 15, el programa de Rodrigo Lusig y Carla Conte, se encontraba el chino Maradona contando internas de su familia y opinando sobre la propuesta de casamiento de Diego Maradona a Rocío Oliva, pero, al escucharlo, Diego pidió salir al aire por teléfono y liquidó a su sobrino, desmintiendo todos sus dichos, e incluso poniendo en duda su compromiso, mira también las fotos exclusivas del momento en que Diego Maradona le propuso casamiento a Rocío Oliva, estoy mirando al cagón número 1 y estoy riéndome de cómo ustedes arman una programa con una falsedad, como es este tipo. Un tipo a quien la madre no lo puede ni ver y a mí no me ve desde hace un montón de tiempo, arrancó Maradona, desprestigiando al chino, a quien además lo acusó de robarle plata, es un cara de mierda. Para ganarse 100 pesos estuvo con la Verónica Ojeda, después hizo de actor, después hizo de puto, hizo de todo, agregó. Mira también violencia, gritos y corridas, las Maradona fueron al teatro y se desató un terrible escándalo corriéndolo del tema, Lucir, le preguntó por el video en el que se lo ve regalándole un anillo a Oliva, situación que se interpretó como una propuesta de casamiento, Diego, ¿te casas, sí o no?, le consultó el conductor. La respuesta llamó la atención, me caso cuando se me canta a mí, querido, ye, están haciendo una novela de todo esto que no tiene sentido. Cuando yo le pida casamiento a Rocío, se lo voy a pedir a ella, no se lo voy a pedir a ustedes, aseguró el 10, y luego explicó el motivo del regalo, a Rocío vivo regalándole cosas, hermano. Te digo, de Bulgaria hasta Channel tiene todo. Creo que si pone a la venta todo se compra un departamento en Puerto Madero, Maradona, que contó que se quedará un mes aproximadamente en el país porque tiene pensado contratar jugadores para su equipo, el Dinamo Brest, de Bielorrusia, aseguró que en ese tiempo tiene la intención de ver a su hijo Diego Fernando y a su nieto Benjamín Agüero. Aunque marcó distancia con sus hijas Dalma y Janina, con ellas no hablo, tengo un juicio con la madre, Claudia Villafañe, y ellas toman parte por ella. ¿Qué les puedo decir? Nada. Mira también Diego Maradona dio un insólito argumento de por qué no puede ver a sus hijas Dalma y Janina en el final de la entrevista, en la que también lanzó fuertes frases contra Fernando Burlando, abogado de Villafañe, Diego volvió a la carga contra el chino, ese que tenés ahí nunca fue mi sobrino. Fue ladrón, fue chorro y drogadicto, fuma Paco, decir que venga a hablar conmigo mano a mano que le bajo los dientes, eso no es violencia. Violencia es que mi hermana llore por el hijo, que va a la tele por 200 pesos a decir cualquier cosa. Es un piojo resucitado, cerró Maradona. Sobre sus juicios con Claudia Villafañe el 10 fue contundente, de todas maneras, se solucionen o no se solucionen las cosas, el partido lo tengo ganado yo. Lo estoy ganando 5 a 0 y el árbitro dio dos minutos de descuento, si quiere, le doy un minutos más, en todos lados, en Argentina, en Estados Unidos, y con, Matías Morla descubrimos dos departamentos más que tenían ellos, junto con mi hermano Raúl, la mujer y los hijos, sentenció.